Y pensando en lo importante que es para todos los alumnos obtener esos útiles escolares en el comienzo de las clases, es que esta campaña fue realizada por la Mesa de Diálogo Interreligioso y Cultura por la Paz. Una campaña solidaria de la que realmente participaron muchísimos santafesinos y santafesinas y por eso pudieron ser entregados a dos escuelas de la ciudad. La Mesa Interreligiosa Santa Fe realizó una campaña de útiles escolares para dos escuelas con matrícula con muchas necesidades que recibieron las donaciones que serán destinadas a los alumnos que allí concurren. Esto nace en diciembre del año pasado cuando estábamos armando el segundo encuentro interreligioso y surgió de nosotros poder dar algo, aparte de ser un encuentro, poder ser un encuentro solidario. Y bueno, es por eso que nace ahí, empezamos con la colecta el día del encuentro, continuamos en el Parque Federal cuando se hizo la muestra de las religiones y bueno, finalizando ahora con una donación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días hacia la Mesa y la Mesa administrando eso, más lo que los vecinos, los que otras religiones y que los funcionarios públicos nos fueron entregando entre el mes de enero y febrero. Perfecto. Carlos Sanutini, bueno, ¿usted es referente de qué religión? De la Iglesia Evangélica Metodista, que hace más o menos 50 años que está acá en Santa Fe y 180 en el país. Así que somos de las iglesias reformadas más antiguas que andan por acá, por Argentina. Claro, y ustedes también colaboraron en esta campaña. Claro, sí, tenemos un espíritu ecuménico. Ecumene es la casa de todos y entonces todo lo que sea iniciativa de trabajar por la paz y esto tiene que ver con la paz porque es el asentamiento de ese Jesús que transitó entre nosotros y vio la necesidad y ahí estuvo. Entonces nosotros ese brazo social tenemos que mantenerlo e incentivarlo. Así que muy contento por eso. Muy bien. Bueno, Ruth también hace mucho tiempo trabajando en este movimiento. Bueno, contanos detalles de lo que pasó ayer. ¿Cuánto recaudaron? Bueno, ayer fue realmente una fiesta, un encuentro maravilloso porque fue, digamos que fue nuestro segundo encuentro de la mesa de Diálogo Interreligioso y Cultura de Paz, pero nuestra primera actividad solidaria a través de la mesa. Así que todo lo que se pudo lograr fue maravilloso. ¿A qué escuelas estuvieron destinadas? Bien, estuvieron destinadas a la Escuela Secundaria Orientada 599 y también a la Escuela Luis Boreaut de Santa Rosa de Lima, la Escuela 1111. Como decía Ruth recién, había papás que se habían acercado a la escuela y le habían dicho, los chicos no van a ir a la escuela, no van a comenzar. No tenemos la posibilidad de comprarle los útiles. La directora se dio vuelta y le dijo, no, vengan igual, de algún lugar va a salir. Por eso nosotros confiamos en la gente y la gente confió en nosotros. Vamos a seguir haciendo este tipo de gestiones y acciones solidarias para los que menos tienen.